Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al canal, en este vídeo voy a hablar acerca de Rose porque está teniendo un desarrollo espectacular, justo hoy día 7 de agosto de 2022 acaba de subir bastante teniendo en cuenta que bueno pues es fin de semana, todo está bastante tranquilito y no suele haber mucho volumen en mercado Pero en estos momentos Rose está completamente salido, o sea Rose se ha sacado la pinga y ha dicho aquí mando yo, ¿vale? Ya sabéis chicos, si queréis apoyar al canal, suscribíos, dale like al vídeo, te he dejado el link de la comunidad privada de Telegram donde os paso señales de criptos en Spot y futuros hago análisis técnico diario directos con la comunidad, también accedemos a preventas privadas, tienes mis redes sociales en la descripción por si tienes cualquier duda o problema, el link de la comunidad de Telegram y dicho esto comenzamos viendo Rose Y lo que os quería comentar es que todo esto yo ya lo estuve comentando en el vídeo cuando Rose ya subió a 0.08, ¿vale? De hecho justo aquí tenéis el vídeo por si le queréis echar un vistazo, esto es del 30 de julio donde yo os expliqué mis próximos movimientos que todos se dieron perfectamente Vender Rose en 0.088, acumular Rose en 0.07, ¿vale? O sea, era un trade bastante sencillo, tenemos una resistencia como podéis ver en esta imagen, en este punto de aquí, ¿vale? En 0.08, 0.09 aproximadamente Vendemos una parte de nuestro Rose en esa zona para acumular de nuevo en las bajadas, ¿vale? Y en este caso poder tener una cantidad mayor de Rose, porque al final lo que yo quiero a largo plazo es tener una cantidad de Rose potente Obviamente tenéis que entender que el mercado, ¿vale? Está cambiando, es un ciclo distinto lo que estamos teniendo en estos momentos y no podemos decir ahora Rose que se va a los máximos históricos, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Por lo que yo al final lo que quiero es tener una cantidad mayor de Rose sin tener que gastarme más dinero de mi bolsillo, ¿vale? Y aquí en esta pantalla, en el vídeo que subí el otro día, hace una semana aproximadamente Estuvimos hablando que si Rose, ¿vale? Rompía la zona de los 0.09 dólares con fuerza, ¿vale? Y le entraba un volumen de verdad, porque en este caso podéis ver que el volumen fue por la noticia de meta Pero al final, bueno, pues es un pump and dump, ¿vale? Que sube por la noticia, bueno, pues por el rumor, luego baja, en fin, ya sabéis cómo funcionan estas cosas Y no suele ser sostenible en el tiempo, ¿vale? Yo estuve comentando que en caso de romper los 0.09, tendríamos, o sea, es que literalmente, ¿vale? Sería una subida directa a 0.11 O sea, es que directa, no hay parada, es que en 0.10 no hay nada en Rose, ¿vale? Una parada directa a 0.11, 0.12, ¿vale? Y ahí el precio, en este caso, debería parar O vamos a ver a continuación qué debería hacer el precio una vez llegue a 0.12 dólares aproximadamente, ¿vale? Por lo que el movimiento va a ser de esta forma Bien, vamos a quitar todos los dibujos para que no os mareen, ¿vale? Y todo lo que tenemos dibujado en pantalla Bien, yo os estuve comentando, desde este punto, ¿vale? Vamos a quitar este dibujo un momento, ¿vale? Desde este punto en el que nosotros nos estamos situando en 0.9, 0.95 Podéis ver que hay una clara resistencia, ¿vale? Que Rose no consigue superar, ¿vale? Y aquí tenemos una clara zona para volver a acumular En este caso, monedas de Rose para largo plazo, donde yo os dejé varias entradas disponibles, ¿vale? Esta fue la primera, en este caso Y esta fue la segunda, ¿vale? De hecho, podéis ver que la primera entrada, ¿vale? Que yo os dejé, en este caso, se dio, ¿vale? Se dio porque nosotros El movimiento era desde este punto, ¿vale? Hasta aquí y de aquí para arriba de nuevo, ¿vale? Por lo que en esta zona se vuelve a acumular Rose, ¿vale? Que sería, pues, más o menos 0.07 aproximadamente Borramos, borramos ¿Y qué ocurre después? Que lo que ocurre es que tenemos una resistencia muy clara que después se debe convertir en soporte Un movimiento muy sencillo de mercado, ¿vale? Donde tenemos resistencia, ¿vale? Tenemos una bajada resistencia Tenemos una bajada resistencia, tenemos una bajada resistencia ¿Pero qué cabe destacar de este movimiento? Que cada vez tenemos mínimos mayores, como por ejemplo, este, este y este Y todo el rato se están respetando las emas, ¿vale? En distintas temporalidades Bien, podéis ver que Rose, de repente, ha pegado un petardazo hasta la zona que yo os he marcado, ¿vale? Este punto que estáis viendo aquí, en este caso es 0.12, ¿vale? Pero yo he puesto un rango entre 0.11 y 0.12, ¿vale? Que es justo esta zona que veis a partir de este momento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el juego ahora mismo con Rose? O sea, ¿qué podemos esperar en este caso en un gráfico diario o en un gráfico más grande, ¿vale? Pues en un gráfico más grande, en un gráfico diario, lo que tenemos es, como podéis ver a continuación, una clara resistencia en esta zona, ¿vale? Que serían los 0.12, que los voy a dibujar de nuevo para que los veáis, ¿vale? Así no nos olvidamos, ¿vale? En 0.12 lo que tenemos es una resistencia muy fuerte en Rose, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un rechazo de esa zona, ¿vale? Tenemos un soporte, una resistencia, en este caso tenemos un soporte, ¿vale? Una resistencia que se rompe y se convierte en soporte y, de hecho, ahora tiene que venir para convertirse, en este caso, en resistencia, ¿vale? Como no, seguir bajando en esta zona, de nuevo acumular Rose sobre los 0.09, 0.08 otra vez y de ahí muy probablemente ya romper esta resistencia, ¿vale? Las resistencias no se suelen romper a la primera, suelen haber varios retesteos, ¿vale? Tomas de liquidez, lo que sea, ¿vale? En este caso, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, muy sencillo, ha roto, ¿vale? Rose ha roto una resistencia muy clara, que son los 0.09 dólares aproximadamente, ¿vale? Vamos a poner ese rango y lo que debe ocurrir ahora en un gráfico, en este caso, de 4 horas, ¿vale? Es algo bastante sencillo. Es venir y que la resistencia que teníamos anteriormente se convierta en soporte, ¿vale? Y de ahí ir a buscar los 0.12, ¿vale? Por ahora podéis ver que se han absorbido bastante la zona de los 0.11, por lo tanto, pues es muy probable que esa zona actúe como una resistencia bastante interesante, ¿vale? 0.11, 0.12 y en este caso, vosotros podéis vender un porcentaje en este punto. Ojo, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Yo no os estoy diciendo que vendáis para tomar ganancias o lo que sea. Si tú quieres vender para acumular monedas, está bien. Si tú quieres vender para tomar ganancias, está bien, ¿vale? Al final tenéis que entender que cada persona compra en un punto. Yo, por ejemplo, hice mi primera... Bueno, mi primera compra no. Ya sabéis que nosotros hemos comprado en esta zona, ¿vale? Por lo que ahora mismo tenemos una... Llevamos una subida, en este caso, de un 136%. Yo necesito vender ahora mismo. De hecho, yo he vendido, ¿vale? Yo he vendido sobre esta zona, ¿vale? En 0.08 y después he acumulado Rose, ¿vale? Bueno, luego metí un short. En fin, da igual, que eso no... Es irrelevante, ¿vale? Mis próximos movimientos a tener en cuenta a partir de este momento. Hombre, pues ver cómo actúa Rose en 0.12. Si los 0.12 actúan como una resistencia muy fuerte, pues obviamente en esa zona voy a vender. Pero voy a vender para acumular en las bajadas, ¿vale? Voy a vender para acumular de nuevo en esta zona, ¿vale? Y de aquí ya para arriba. ¿Por qué? Porque al final sería una tontería si no lo hiciese. Sería una tontería porque al final estoy desperdiciando monedas gratis porque no me apetece y ya está. O sea, tenéis que entender también que muchas veces hay que tomar ganancias, ¿vale? Entonces, más o menos, es lo que yo veo. Y luego ya, de nuevo, si nos vamos a un gráfico diario, pues joder, podéis ver que tenemos básicamente vía libre hasta la zona de los 0.17 aproximadamente. O sea, que desde el punto en el que estamos ahora, estamos... Bueno, ahora ya no, pero bueno, cuando tengamos una corrección en Bitcoin, en las altcoins y demás, 21.800, 22.000 dólares y Rose baje a 0.09, 0.08, ¿vale? Pues tendremos una zona bastante interesante para recargar, ¿vale? En este caso, para poder irnos a por los 0.17 dólares. Obviamente, el macro importa mucho. O sea, que si Bitcoin baja, las altcoins bajan, de repente el SP500 se desploma o lo que sea, todo lo que yo esté diciendo en estos momentos no sirve para absolutamente nada, ¿vale? O sea, tenéis que entender también que el macro es muy importante. ¿Este fin de ha habido FOMO? ¿Ha entrado volumen? Perfecto. El volumen no es, ¿cómo decirlo? No es... No dura para siempre, ¿vale? Llega un momento en el que el volumen, pues, decrementa bastante. Y en este caso, pues, tenemos ya una lateralización y sobre todo tenemos una corrección para abajo, ¿vale? Así que nada, chicos. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejadle un pedazo de me gusta y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!